Me llama la atención el revuelo que se está montando en los últimos días con las caídas de SACIR en bolsa. Se suele decir que la memoria del pequeño inversor es muy corta y con las caídas de las últimas sesiones se está demostrando que dicha afirmación es cierta. ¿Acaso nos hemos olvidado de que este título es probablemente de los más volátiles del mercado? Y cuando decimos volátiles nos referimos tanto por el lado largo, alcista, como por el lado corto, bajista. Es un título con una beta muy alta, lo que significa que es muy sensible a cualquier movimiento del mercado. Dicho esto, cabe destacar que pese a dejarse un 25% desde los máximos anuales, en los 4,2480 euros, por el momento solo ha corregido un 38,2% del impulso alcista previo, que como solemos decir es lo mínimo que se despacha. Si observamos un gráfico de largo plazo de este título, podemos ver cómo desde abril de 2012 hasta julio de este año el precio estaba encajado dentro de un impecable canal racista. Canal que fue superado y en el que la cotización se apoyó posteriormente para reestructurarse de nuevo al alza con más fuerza. Quiero decir con ello que no podemos descartar un nuevo thru-back a dicho canal y esto lo llevaría a cotizar en niveles cercanos a los 2,85 euros. De todas formas, insisto, este título se ha aupado un 245% desde los mínimos del pasado mes de abril y por el momento solo ha caído un 25% desde máximos. No veamos fantasmas donde no los hay. Muchos habían olvidado que Sazir también sabe caer. Y muy bien, por cierto.